Esta vez éramos tres participantes, llegamos el domingo, probamos dos vueltas en el circuito y después esperamos que sea mi manga y en la primera largué primera y en la segunda salí segunda y como en la segunda valen más puntos, quedé segunda en la general. Así que nuevamente en el podio en esta segunda fecha, ¿no? Sí, nuevamente en el podio y justo era mi cumpleaños, así que un regalo espectacular. Bueno, contanos detalles de lo que es el circuito de San Antonio. El circuito es como lo que me gusta a mí, digamos, nada de arena y nada de eso, todo tierra y salto y una parte con muchas curvas y muy roto el circuito, pero estaba muy bueno. ¿Cuántos competidores participaron este fin de semana? Este fin de semana más de 100 pilotos, más o menos 120 en total con motos y cuatres. ¿Y en la categoría en la que participas vos? Éramos tres chicos, así que por suerte se pudieron sumar más y a poco se van sumando. Bueno, ¿por qué crees que, bueno, por qué es en realidad que hay tan pocos pilotos en tu categoría? Y más que nada, no sé, porque los chicos ya se van pasando de categoría, capaz que empiezan a correr de más grande y ya los chicos a los 16, 17 años ya se tienen que comprar un 4 y 450 porque ya le queda chico al 250, entonces ya por ahí puede ser que ya se compren 4 y más grande para no hacer un campeonato con un 4 y ya cambiarlo para el otro. Ya empiezan con uno grande y le agarran la mano de a poco. Bueno, teniendo en cuenta que en las dos primeras fechas estuviste en el podio, ¿cuál es tu puntuación a esta altura del campeonato? La verdad que ni idea, si te digo te miento, pero hasta debo ir segunda en el campeonato más o menos porque con el chico que salí, que la carrera pasada salí primera, él salió primero en esta y debo estar segunda porque el otro chico que se sumó a esta carrera era la primera que hacía, así que debo estar segunda más o menos. Bueno, ¿qué esperás para la próxima carrera? Esperemos que no se nos rompa el 4 y que salga todo bien, en esta carrera tuvimos unas complicaciones ya que había tanta tierra en el circuito, se nos tapó el filtro y unos problemas en la amortiguación, pero espero que salga todo bien y podamos terminar bien el campeonato y la fecha. En cuanto a esos problemas, ¿se pueden resolver ahí, se arreglan a medias? ¿Cómo es un poco el mecanismo? Y sí, con la familia, con mi hermano que es mecánico y mi otro hermano Gastón que también me ayudó, sí, se pueden arreglar entre nosotros, pero a veces que se complica más y bueno, tenés que abandonar, no podés correr, no podés hacer la carrera, pero qué sé yo, te ayudan entre todos, sos una familia. Bueno, obtuviste el segundo puesto como regalo de cumpleaños y también, ¿Y tus amigas te fueron a saludar? Sí, fueron todas mis amigas, éramos como 10 chicas y después la familia y todo, y la gente de ahí conocida, otros chicos, pilotos y su familia también, así que contaron todos juntos el feliz cumpleaños con la torta y todo. Bueno, bueno, felicitaciones, feliz cumpleaños y lo mejor para los que se viene. Bueno, muchas gracias. ¡Ve, por ahí se vuelve loco! Y se olvida, ¿verdad? Claro, esto hay que seguir tranquilo nomás. No, no, no. 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 No, no.